Hola amigos, ¿cómo estamos? Bienvenidos a otro video en mi canal, si les gusta denle like y compartan con sus amigos ¿Qué? ¿No tienes amigos? Ok, vamos a explicar en qué consiste el consultorio Nada, es que explique Roberto, es el nuevo, a ver, es la prueba Sí, Roberto, explica lo que tú crees que... El consultorio, este, se trata acerca de que la gente pues entre a llamada Y ponga su cámara si se puede, y si no se puede, pues no mamen, mejor no entren Pero, o sea, si tienen cámara, pues que entren Y que empiecen así a contar así, de, ay, me duele aquí Y ya, le dicen así de, no, pues ponte una bendita Y ya se ríen Y ya, más problemas más complicados ¿Qué? ¿Qué le sabes? Sí, es que Juan me dijo, es que Juan me dijo, son hervidos ahorita para que le entiendas Y yo, ok, bueno Resulta que desde ese exponiendo subs, tu llegué a la escuela, es lo más normal Bueno, llegué a la escuela la próxima semana Y resulta que me empezó a hablar un niño Del cual, de esos típicos que no se sienta con nadie, no habla con nadie la cosa Y pues me dijo, hey, saliste en el video del Dead Y yo, sí, tan fatal, hola, ¿cómo estás? Y dijo, ah, no, es que yo soy el gran sub del Dead, soy gran fan ¿Lo puedes hablar y le puedes mandar un saludo? Y yo, pues, no, no, con él, solamente salí por salir ¿Qué? Resulta que después de que, de eso, el vato me empezó a hablar de que Debido a mi historial, lo que vi en mi historial, el vato me empezó a hablar El caso es que me empezó a hablar y me llegó con cosas de que Sí, a ti te gusta el anime, ¿verdad? Sí, veo anime y cosas así, perdón El güey llegó con dos camisas de esas de anime que traen los... Los... Y dijo, mira, te la traje para ti Y yo, ahhh Ahhh, no mames, güey El problema no es él, el problema es... El problema eres tú, güey No mames La cosa, no, es que la cosa es que... ¿No te cae bien el vato hablando, en serio, no te cae bien? O sea, Plano es como muy castroso, o sea... Sí, sí, sí ¿Se llama Plano? ¿Se llama Plano? El problema es su nombre El problema es su nombre Eso es otra cosa, ni siquiera me ha dicho su nombre Solamente llega... ¡A la verga! ¿Diga de la nada? Me llamo Kakashi, dice Mi papá es maravilloso ¿Cómo estás, mejor amigo? No mames A ver, a ver, supongamos que yo soy tu amigo Otaku ¿Ok? ¿Sí? ¿Qué pasa, amigos? Hola Dime, ¿qué sucede? ¡Rápido, tengo que ir a clase! Lo que pasa... Lo que pasa es que está siendo un poco muy intenso Si quieres, podemos llevarlos Me voy a morir, güey Me voy a morir a la verga ¿Te parecería si solamente hablamos de vez en cuando? No siempre que llegues a mi mesa Sí Ven, ya lo hice sentir mal No, no Y le he dicho Oye, podemos De que ser amigos y hablar de vez en cuando Tienes que siempre llegar y decir Ah, ¿entonces no quieres ser mi amigo? Y yo, no, no estoy diciendo eso Le voy a decir a la profesora Y le diga La profesora no te va a obligar Ya sé No, Nicolás, sea amigo del niño Abracense, abracense Oye, Nicolás, dice Quiero ni chan ¿Qué le está pasando? Vale, vale, vale Llegó bien triste a clase Bien triste Llegó así llorando ¿Te imaginas a la maestra platicando a los papás? No, ese hijo Llegó así, señora Eso él dice que significa que iba muy rápido Lo más probable es que le esté viendo esto Muy bien, Pepe Pues es todo Muchas gracias por arreglar mi problema Y... Órale, Nicolás ¿Esto es el animal? Resulta que estoy un poquito traumado Por una experiencia... Media... Enferma que viví con mi hermano Sí, y acérdate ¡Hala, virgo! A la cara se le está desapareciendo ¡Hala, hala! ¿Ve? Ya Hola ¿Qué pasó? Ya resulta que estaba... Estaba jugando Minecraft Y sentí algo Un sonido raro ya Y la dije Y de repente subo Y vi mi cama Este camarote que tengo aquí al lado Se estaba moviendo Y dije ya, ok Y vi mi hermano que estaba dado vuelta Dándome la espalda Y lo encontré normal Y después Porque generalmente Siempre hace esa hueá Y después me fui a ¿Cómo se llama? Hacer un pan abajo Y fue tipo Baje normal Subí Y lo seguía viendo En la misma posición Y moviéndose extraño Y resulta que ya Terminé de jugar Y ya sabía que ha dormido Y voy a encender la luz de la pieza Lo voy a ver Y le vi todo el pito Y lo tenía parado Y la hueá es que Yo dije ¿Qué hago? A ver, ¿qué hago? ¿Se la chupo? ¿O qué hago? ¿Pues qué vas a hacer, güey? Pues nada No, ya recita ¿Qué pasó? Y la segunda parte Está en X videos Antes de continuar el video, gente Solamente recordarles Que si les gusta el video No se les olvide De dejar su like, compartir Y suscribirse Para más contenido Así Muy importante Que dejen su like Y compartan los videos Si es que les gustan Ayuda muchísimo el canal Y pues nada Los dejo disfrutar del video Bye, bye Ok Tengo una cicatriz en el labio Y era porque Cuando estaba chiquita Me preguntaron Que si sabía usar la bici Y yo de pendeja Dije Ay, sí, sí, sí Voy a usar la bici Así tal cual lo dijiste A ver, a ver A ver, a ver ¿Cómo lo dijiste? ¿Cómo lo dijiste? ¿Cómo lo dijiste? ¿Cómo lo dijiste? Ay, sí, sí Voy a usar la bici Entonces Entonces Pero yo no sabía usar la bici Más usar las pinches rueditas ¿No? Usted la bicicleta Y yo aquí Ajá Güey El caso es que yo de pendeja Y me subo Y me estrelló Con la placa del carro Ah, la derga Así tienes Eres el joker Tira pues el pendejo Y tenía como ENS Entonces como primos políticos Y estaban ahí tirados Porque estaban pidiendo de mí Voten por mí Entonces Me levanto Y ellos me dicen ¿Estás bien? Y yo como Sí, mamá Sí Y me lo quito Y pues yo no sentía dolor Porque se me dio Por el Madrazo que me diste Me durmió todo el labio O sea, toda la parte de la boca Se me durmió Y yo, sí Y nomás veo que hacen eso Mira, está sangrando Y nomás vi Toda mi hermano chorreando Entonces me llevaron A la Cruz Roja Y supuestamente Me pusieron anestesia Ni más Me pusieron anestesia Y me quitaron Parte del labio Y me dijeron Te vamos a dar un regalito Y si Te vamos a dar un regalito Y si juras que no lloras Y no gritas Te lo vas a quedar O sea Y aún así no tengo el puto regalo ¿Y cuál fue el regalo? Se trabó Se trabó Uno de casitos de De muñequitos Y así Se trabó En ese momento Y estaba así Y ahora voy a la escuela Hasta mis mejores amigas Me preguntan ¿Qué te pasó? Y yo como No manches O sea Es que se congela A la verga ¿Cómo estás hermano? Estamos bien Estamos bien Pero Te toca agacharte Es que la luz molesta La luz me está molestando Alexa Apaga blanco ¿Cuántos años tienes? Ah 16 ¿Dios busquedas? 16 ¿16? 16 ¿Dijo que 16? No mames Se demás dijo que yo wey Nah wey ¿Para mí que le mintieron a tu jefa? ¿O a ti te mintieron? Alguien le está mintiendo Alguien aquí está mintiendo Este es tu cumpleaños de 3 años Y tu ya de 17 Así En mi primer colegio Me pegaban No Verdad Verdad Es que Es que leí un comentario Y dice Mi problema es que me estoy convirtiendo En un panda Mis compañeros Me mordían Hasta patadas Dime escuela que iba a la escuela de perro Escuela canina wey Yo creo Yo creo Me Recibí esta patada de los huevos Ah la vida Muchas veces Muchas veces Después tuve un problema con la dirección de ese colegio Me mandaron a otro colegio Que en ese también fue bullying Recibí bullying por jugar a Minecraft Lo normal Me decían Lo normal Ya Pero en ese no fue solo No fue solo por eso Porque después de eso Yo era muy sensible Me ponía a llorar muy fácil Mijo Después de tantas patadas en los huevos Yo también Ya Ya La pregunta es ¿Por qué crees que te molestaban tanto? ¿Tú eres una persona amable? ¿Eres cordial? Sí Soy amable Soy amable Soy Como por decir No estoy seguro Sí Sí muy preocupado Y Me dirijo a la mayoría de gente Por usted Ya El problema es ¿Qué puedo hacer Para que no me pase? Todavía Porque me sigue pasando Hasta hoy en día ¿Te siguen molestando? Sí ¿Y te has peleado? Dices que a golpes y todo también, ¿no? ¿Quién ha ganado en las peleas a golpes? Entre ambos Entre ambos Ay, no, 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 no Perdiste A mí no me engañas Has perdido más de lo que has ganado ¿Estás seguro? Uh, te va a partir tu madre, Roberto Oh, no Yo no te estoy molestando, güey ¿Cuánto? Yo Un 84 No mames Pero O sea Tú a mí me pones A respeto Ya con él Güey, primer día de clases Yo te daría mi mano Para que me muerdas O sea Eres alto Te ves grande Sí Un día Mi primer día De clases Yo llegué a mi sala Y Mis compañeros Pensaron Que me equivoqué Me equivoqué Así De curso Llegó el maestro Puede ser más mamón O sea, mira No, fuera de pedo Podría empezar por algo pequeño Te pidiendo un lápiz No tengo la verga ¿Sabes? O sea Y que vea que lo rompes O sea, fuera de pedo Podría ser un poquito más mamón Bueno, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre primero? Brandon Brandon No, es el Pichulas El Pichulas Tengo 16 años Tienes 16 ¿Por qué hablas así? No, es que eso ¿Qué es tu problema? Sí Ok, Pichulas 12 ¿Cuál es tu problema? Estoy en la adolescencia, ¿no? Y obviamente tengo que consentirme Por así decirlo, ¿no? O sea, te masturbas ¿Sí? Y a veces Eso sucede Pero en espacios muy públicos ¿Sabes? Como lo es la escuela ¿Te la has jalado en la escuela? Está, eso es lo que voy Y luego Ok, ahí va a ir a mí Yo también lo hice, güey Ok, exacto Es normal Te grabé, pendejo Ok, luego Un día iba a ir a un extracurricular de pintura Dije, ah, pues Voy al baño primero, ¿no? Hago lo que tenga que ser ¿Cuántas veces al día lo haces? Tres Bueno, no, no tres Sino como que A veces O sea, cuando estoy de vacaciones Tres al día Cuando no estoy de vacaciones Cada que me baño Pichulas, escúchame Eres consciente De que esto lo van a ver En tu escuela Muy probable, ¿verdad? Sí, güey Oye, pichulas Pichulas, pichulas Oye ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? En lo que está en tu escritorio El mouse padece Es lo que pienso que es Está lleno de semen No, no, no Es un mapamundi Es un mapamundi Hiciste un mapa Con tu semen ¡Eso! ¡Terminé África! ¡Eh, no, güey, no! ¡A la verga! ¡Ahramos con Asia! Pues dije que estaba En la clase de arte Ah, ya me estoy arrepintiendo Perdón Ok, pinche más turbín Cuéntame No, pero Luego, pues me fui al baño Porque De que Como ya era tarde en la escuela Pues casi O sea, el baño está solo, ¿no? Nadie Nadie está a esa hora Ajá Te pusiste a jugar Así que Calientes Exacto, exacto Empecé ahí en el baño, ¿no? ¿Miras algo en tu teléfono mientras O nomás lo haces por hacerlo? ¿Ah? ¿Miras algo en tu teléfono mientras? A veces, güey, pienso ¿O te lo imaginas? Me lo imagino a veces también, güey ¿Quién sabe? Depende del momento Este vato tiene que estar Exponiendo subs para ver lo historial, ¿sabes? No, 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 no Eso sí no, güey Así estoy bien Ok Luego Se lo deja leer en el baño, güey Jorge y María por siempre El profe de químicas, puto Con el cartel de la bata de las bañas Bájalo a la cadena Ok, ya Perdón, dale, dale A la verga Ok Estaba haciendo, ¿no? Ya manitas calientes Como dijo Roberto Escuché que Como que alguien abrió la puerta Y un momento Pues yo me paré, ¿no? O sea, dije A la verga ¿Qué pedo? Me ha escuchado algo, ¿no? A la verga ¿Quién entró a un baño público? ¿Qué? Y con la verga de fuera ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? ¿No tienen respeto? Sí, salga así Salga así ¡Respeten la escuela, chingada! Luego Pues obviamente Yo me asusté, ¿no? Te paré a hacer Pero como que Como que abrió la puerta Escuchó algo Y se salió corriendo ese güey O sea, no estaba ya Cuando terminé yo, ¿no? Luego entonces Ya me fui A mi clase de pintura Y volví Y no sé por qué sospecho Que era Ya traigo la pintura, Blanca A mojar la brocha A mojar la brocha A mojar la brocha En los dedos No mames Ok Luego Al siguiente día Pérese, maestra Pérese, maestra Vengo, voy al baño Y voy a mojar la brocha Ya, ya, ya Ya No, güey, no quiero contar nada Güey, ya me estoy diciendo mal Ya, ya, ya ¿Qué pasó? Voy por pintura especial Luego Al siguiente día Entro al salón Entro al salón Y todos me voltean a ver raro O sea, como Y todos se me quedan viendo así como que Al, a ver Y yo entro así, ¿no? Y me siento Y no llevaba pantalones Luego fue cuando ya me metí el penada No es cierto Luego Droma No, 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 no No, no, no No, no, no No, no Eh, güey, pero O sea, no sé qué hacer, ¿sabes? Ahora todos me ven mal Ya no te la jales No te la jales No, pero es que eso no se puede hacer, güey, o sea O sea, es necesario, güey, no, no puedo Dura como gema de diamante Exacto Exacto La respuesta era así La respuesta era no, güey, puta O sea, nunca he ido, no sé Ahí está la solución Ve a la iglesia Ve a la iglesia, busca a Jesús Eso te puede ayudar Oh, sí, eso podría ayudar Mira, no se te haga raro que esto llegue a algún directivo de tu escuela Soy broma, perdón, perdón Era broma, hermano Un saludo a mis compañeros Y pues bueno chicos hasta aquí el video de hoy Si les gusto no se les olvide dejarlo de compartir y suscribirse para mas contenido así La pregunta del día es que harías tu en estas situaciones Tienes algún consejo para ellos Espero que los pueda resolver abajo en los comentarios Que tengas bonito día y hasta la próxima Bye bye